Vuelve, 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 los puntos Quiero contarles esta noche lo que un día me pasó Por experiencia yo les digo, no creo más en el amor Sepan amigos que una muchacha sea dueño de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta y me dejó sin compasión Yo me enamoré, yo tanto la amé Ella me dijo, hoy muy triste estoy No quiero llorar, no quiero sufrir Quiero olvidar, ya no sufriré más Música Sepan amigos que una muchacha sea dueño de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta y me dejó sin compasión Música Yo me enamoré, yo tanto la amé Ella me dijo, hoy muy triste estoy No quiero llorar, no quiero sufrir Quiero olvidar, ya no sufriré más Yo me enamoré, yo tanto la amé Ella me dijo, hoy muy triste estoy No quiero llorar, no quiero sufriré más No quiero llorar, no quiero sufrir Yo me enamoré, yo tanto la amé Yo me enamoré, yo tanto la amé Yo me enamoré, yo tanto la amé